Vamos ahora con mi compañera Feli Carnaya, quien ya está lista con lo más importante que sucede en el mundo. Feli, buenos días, adelante. Mario, muy buenos días, excelente martes. Vámonos con la información del mundo. Estados Unidos reimpuso algunas sanciones económicas a Venezuela luego de que el gobierno sudamericano inhabilitó a la opositora María Corina Machado de participar en las próximas elecciones presidenciales y ejercer cargos públicos. El Departamento de Tesoro de la Unión Americana dio un plazo hasta el 13 de febrero para que las empresas que hacen transacciones con Corporación Venezolana de Guayana Minerben liquiden sus operaciones. Seguimos en Estados Unidos porque responderá al atentado en Jordania que mató a tres de sus soldados. Así lo aseguró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La agresión fue adjudicada a milicias que reciben el apoyo de Irán, como sucede con Hezbollah en Líbano y jamás en la Franja de Gaza.